El titular de la cartera de tránsito municipal de Granada respondió a los pedidos de reductores en las vías de acceso al casco urbano y dejó claro que las políticas de envías últimamente han sido las de retirar algunos reductores que estaban ubicados en otros sectores. Como se trata de una vía nacional, en ese caso es muy difícil porque no depende del municipio la autorización para instalar esos reductores sino de envías. Dese cuenta que en las vías nacionales habían instalado unos reductores y antes los han estado esquitando todos. Entonces, de todas maneras se podría ver la viabilidad de ponerlos en el cruce, en el sector que pertenece a la troncal, que a pesar de ser una vía nacional, de pronto es como más del resorte del municipio. Pero más que todo, independientemente de los reductores de velocidad, todos los ciudadanos cuando obtenemos una licencia de conducción hacemos un curso donde nosotros aprendemos a conocer las señales de tránsito, a identificarlas y a cumplirlas. El funcionario del gobierno municipal también llamó la atención de todos los conductores que llegan o salen de Granada para que transiten respetando las normas y no se abuse de la velocidad. Y dentro de esas obligaciones que tenemos, pues hay unos límites de velocidad máximo permitidos y más que todo en un cruce, donde nosotros sabemos que puede haber peligro y que tenemos que tener todas las precauciones. Entonces, también nosotros como actores de la movilidad, pues debemos circular y tener cuidado con lo que estamos haciendo para evitar que ocurran estos accidentes que nos perjudican a todos, independientemente de las lesiones o de los daños que se causen. Gracias.